Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, cientos de personas han participado este domingo en Madrid en la marcha La Salud Mental, un derecho necesario, una iniciativa organizada por la Federación Salud Mental Madrid, desde donde han pedido visibilizar los problemas de la salud mental, así como romper el estigma ligado a sus consecuencias. Que hay que visibilizar la salud mental, que tenemos que eliminar el estigma, que todos podemos hacer mucho por los demás, necesitamos, pero también tenemos muchas fortalezas y tenemos que empezar a medir la salud mental como el termómetro del desarrollo social de una sociedad. El lema que ha utilizado este año el movimiento asociativo ha sido Salud Mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú, y está alineado con la temática propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental, que en 2021 se centrará en la defensa de una salud mental en un mundo desigual, un tema que cobra especial importancia en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Desde la Federación creen que hace falta una mayor inversión por parte de las administraciones públicas en la atención a la salud mental, como también lo cree el Vicesecretario General de Ciudadanos Edmundo Bal, que ha mostrado su apoyo asistiendo a la marcha. Nosotros venimos hoy aquí a exigirle al Gobierno de España que ponga todo el dinero, que ponga todas las ganas en tratar de establecer una buena estrategia de salud mental, que acabe con este tabú, que se solidarice con las personas que sufren esta lacra. Así, la Federación Salud Mental Madrid sale a la calle para visibilizar la necesidad de colocar la salud mental en el centro del debate y para que se pongan en marcha acciones concretas.